La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo En este espacio donde desde hace ya casi 10 años Estamos tratando de mostrarles ese mundo de los asesores Que asesoran a políticos, a empresas, que mejoran la imagen de marcas Por supuesto, feliz año nuevo, lo mejor para este 2012 Que promete ser bastante convulsionado Nosotros por lo menos en tanto y en cuando nos deje el gobierno Vamos a seguir aquí firmes en metro los domingos a las 10 de la noche Y le propongo analizar en este programa un poquito de lo que podríamos llamar fantapolítica Estamos viendo como el gobierno avanza sobre los medios que le molestan Particularmente el grupo Clarín, el diario Clarín, el diario La Nación De una manera sorprendente, ya habíamos mencionado el caso de Cablevisión Donde increíblemente un juez de Mendoza porque el grupo Vila Manzano Tiene ganas de sacarle a Cablevisión una parte de un cacho del negocio Manda a la gendarmería con escenas que habíamos descrito que no se veían Desde la Venezuela de hace 5 o 6 años Recordamos el caso de La Nación En contra de un fallo de la Corte Suprema Con sus bienes inhibidos Recordamos el tema de la ley de medios Recordamos el tema de papel prensa En donde es posible que este año en algún momento La Nación y Clarín se queden sin papel para salir Y nos preguntábamos quizá un poco jocosamente por supuesto Si Clarín y La Nación ya están preparando salir en tablets Como en todo el mundo Pero más allá de ese chiste El panorama es alarmante en la Argentina Cada vez más parecido a lo que es Venezuela, como decíamos, y Ecuador Vamos a pensar un poquito de qué puede hacer la oposición Si es que hay alguna oposición para llegar con su mensaje O qué puede hacer la población, qué puede hacer la opinión pública Para informarse con algún medio alternativo A la oferta prácticamente monopólica del gobierno Y vamos por supuesto en esta hora de Maquiavelo Vamos a analizar uno de nuestros temas favoritos Que es la continuación de esto Finalmente las redes sociales terminan siendo Más importantes a la hora de formar opinión Que los medios tradicionales Pero comentario para arrancar Esta semana fue la semana en donde el país se conmocionó Con la noticia de que Bueno, parece que Cristina Fernández de Kirchner Tiene un cáncer Un cáncer muy benigno Que va a ser operado Y que probablemente en 20 días Este totalmente recuperada Y la pregunta Los líderes Todos los líderes de los gobiernos nacionales Y populares de América Latina Parece que padecen de la misma enfermedad Tenemos el caso por ahí Para comparar a Franklin Roosevelt Usted sabe si ve la hora de Maquiavelo Franklin Roosevelt Acá lo tenemos En una de sus alocuciones radiales Es el líder de la historia favorito De la hora de Maquiavelo Porque sigue siendo a mi juicio El mejor comunicador de toda la historia El más, digamos El más adoptador de nuevas tecnologías Que haya conocido el mundo en ese momento Bueno, Roosevelt era paralítico Andaba en silla de ruedas Porque había tenido de muy chico polio Y sabe que los norteamericanos Se enteraron de eso después Cuando murió Todas las fotos que le hacían Era sentado, por ejemplo Ahí hablándole a los americanos en micrófono Hay muchas fotos en internet De estas Porque era la forma En donde los americanos se lo imaginaban Esa voz que escuchaban por la radio Se la imaginaban, bueno Viendo la foto en los diarios No había televisión en la época de Roosevelt Por lo menos no se usaba masivamente Y la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo puede ser que en la época de Roosevelt Era importantísimo ocultar la enfermedad? Y hoy, todo lo contrario Los líderes, cuando se descubre que están enfermos Suben en imagen Y no solamente me refiero a Cristina Fernández de Kirchner Y la ola de, bueno De aprobación que subió Al conocerse su enfermedad El caso de Chávez en Venezuela Que, bueno, apareció Además muy mal comunicado El caso de Chávez A diferencia de la Argentina Muy mal comunicado La enfermedad Generando mucha incertidumbre Y sin embargo Subiendo su imagen De una manera impresionante Lo mismo Lula Dilma Rousseff Gana una elección Después de que se le diagnosticara Un cáncer ¿Se acuerdan? Gabriel Amiquetti La silla de ruedas Era un factor Que la ayudó Que ayudó a Macri En su primera campaña electoral El caso de Scioli Con su brazo Bueno ¿Cómo Los impedimentos físicos Son un plus Cuando antes eran Bueno Una contra Así que Quédense en esta hora de Maquiavelo La hora De Maquiavelo En Villa La Angostura Un balcón con vista A la ensoñación El corazón de la bahía A par Y spa Boutique Con servicios de alta gama La hora De Maquiavelo Bueno Seguimos en la hora De Maquiavelo Tenemos a Julio Bárbaro Bueno usted ya lo conoce El hombre Está invitado por dos Dos motivos fundamentales Primero porque El hombre es peronista Digamos un peronista No kirchnerista Porque no sé si existe Además El peronismo disidente O algo por el estilo Pero además El hombre es un experto En medios de comunicación Porque fue En el gobierno De Néstor Kirchner Interventor del CONFER Y entiende de medios Y vamos a hacerle la pregunta De cómo sería La Argentina sin medios críticos Y Guillermo Bertoldi Guillermo Bertoldi Que ya lo conoce Es autor de este libro A ver si podemos mostrarlo Qué difícil que mostrar un libro La campaña emocional Comunicación política En el territorio de los sueños El hombre es un experto En marketing político También de orientación Peronista Valga aclararlo Para entender Primero vamos a tratar De entender Si Cristina Realmente Bueno Su cáncer curable Totalmente Termina siendo No sé Julio Una especie de Blindaje adicional Para seguir adelante Contra lo que sea Medios Sindicatos Pero de una manera Invulnerable Yo Primero Hay una pelea Con Clarín Hasta ahora No es con todos los medios Clarín es nación Pero digo Si le preguntás A perfil En perfil No están muy contentos Está bien Pero hasta ahora Digo Hasta el momento La libertad Yo que opino En contra del gobierno Tengo radio Televisión Y diario Todos los días Hasta ahora La guerra está Centrada en Clarín Después bueno Cuando yo estaba Escuchando el discurso De Moyano Y aparece Cristina En cadena Y me queda solo TN Y a mí me molestó Digo Hay medidas O formas En las cuales El que opina Distinto Política O en los medios Está enemigo Pero hasta ahora Digo La pelea Está circunscripta A esto Y los que Conocimos la historia Nos decimos Que está todo Perdonado Pero Clarín También hizo Sus movimientos Para quedar En este lugar Si querés Algún día Lo hablamos Concretamente Pero yo tuve Mucha pelea Con Clarín El sueño de Clarín De que ¿Qué planteaba yo? Quien produce Contenido No distribuye Contenido Y Clarín Pensaba Que el que distribuía Producía Quiere decir Había un canal Que se llamaba PIE Como no lo distribuían Más ellos Que eran los grandes Y hacían metro Lentamente Estaba canal A Se iban cayendo Los demás medios Porque el dueño Del kiosco O el dueño De la autopista Era Suponete La Chevrolet Solo circulaba En Chevrolet Por la autopista Ahora Estamos en una situación En donde Nos quedamos Sin la autopista Porque vamos A desmembrar A Cablevisión Coincido con vos Pero El monopolio Del cable Es una demencia nuestra Que la tendríamos Que haber arreglado Hace tiempo Tenemos más Abonados de cable Que México Brasil Y Chile Juntos Argentina tiene Una de las mayores Penetraciones del mundo En la televisión Porca Ahora Tenemos la mejor paga Y la peor gratuita El 30% de la sociedad Que no ve No ve nada Porque el 7% Es una señal O sea Esa injusticia Pero esa injusticia Es la culpa Es del Estado Ahora se está encargando El gobierno Justamente De dar licencia De televisión digital Gratuita A amigos Doña Rosa No ve nada Igual Te estoy hablando Yo digo siempre Que si fuera peronista Al gobierno La ley de medios Le hubiera dado televisión A ese 30% Que no tiene Como era un gobierno De izquierda Le fue a pelearse Con el patrón Que era clarín Son distintas cosas Perdona que cambie Que cambie de tema Pero vos como peronista Ves 6, 7, 8 No, no veo Bueno, tampoco Pero masoquista No soy Soy peronista No es lo mismo Pero te parece Razonable Que la televisión Pública Porque más allá De que el 2, el 9 El 11 Estén todos Del lado del gobierno El canal público De alguna manera Es el 7 No ganó una elección Hace 200 años Quiere decir Que los medios Condicionan No determinan No, y además Yo pregunto El 54% de Cristina Lo gana Existiendo Dentro de todo Todavía Clarín Todavía Canal 13 Cablevisión Perón decía Perón decía Con todos los medios En contra Volví, gané Y con todos los medios A favor Me echaron Digo, esto Me parece triste Esta idea Del pensamiento único Y que quien no está Con el gobierno Es de derecha Es de mañeto Todo esto Me duele Porque es un retroceso En la democracia Es un gran retroceso Es cierto Que nos pasa a todos Que en la mesa familiar O en la de amigos No podés hablar De política Porque tenemos Menos ideas Que hace 4 o 5 años Muchas menos Pero mucha más bronca Digo, equilibramos Con la pasión Lo que perdimos En el intelecto Bueno, hay una Un gran Una gran deuda Que tiene la gente Que trabaja en comunicación Y en semiología Es tratar de entender Qué tecla activaron En el cerebro político De millones de argentinos Para lograr Lo que decía Julio Gente que en 20 años Nunca habló de política Hoy Me critica personalmente A mí Por no ser Por no ser oficialista Gente que nunca había Hablado política Chicos de 20 años Que han entrado A trabajar al Estado Es un logro De la comunicación Del gobierno Pero hay algo Que han activado En el cerebro De las personas Que ha generado Esta situación Y ese es un deber De la comunicación Y de la semiología Y a principalmente Tratar de entender Cómo han logrado Generar este sistema Que... No es justamente Bueno, no es justamente Julio Esto de Vos hoy prendés La televisión Televisión abierta Tenés Salvo Canal 13 Los otros canales Todos oficialistas Vas al kiosco Salvo Carlinación No, no Es finalmente El gobierno Tiene razón Y si tiene los medios Tiene los cerebros No, yo creo que En la Argentina Apolítica Y de la decadencia De Meren Cavallo Donde todo era negocio Y hablaban Solo economista No había El gobierno Con aciertos O errores Le puso Al contenido ideológico Pasión No le puso razón Razón escasa Pero mucha pasión Y los jóvenes Entran por la pasión Yo me empiezo con mi hija Porque tiene una idea Además no trabaja en el Estado Digo Y está bien Que entren los jóvenes Por la pasión Lo que tal mal Que los viejos verdes Como nosotros No les expliquemos A los jóvenes Que esa pasión Puede llegar Como en los 70 A autodestruirnos A la tragedia Eso falta Igual de todas maneras Hay una pretensión Hegemónica Que la propia historia Reciente ha demostrado Que es vana En Venezuela Donde nosotros hablamos De un silencio Ensordecedor De la oposición Hay sitios en internet Que reciben Un millón 700 mil visitas Diarias Bueno Alguien me dijo Alguien me aclaró Una cosa interesante El canal RCTV Que primero lo sacó Del aire Y después lo sacó Del cable En donde la penetración Del cable No es tan grande En Venezuela O sea que tampoco Le molestaba Lo sacó del cable Y ahora está solamente En internet Y en internet Tiene más audiencia Tres millones de usuarios Únicos por día Recibe Impresionante Pero un dato importante La presidenta Que está enferma Y yo quiero que se cure pronto Y todo lo mejor Es el único candidato Que tiene en ello En la retirada De la presidenta Porque además Puso una nación En la provincia Pero lo odia A Macri no lo quiere Es un gobierno Que no fue capaz De gestar Sus herederos No hay nadie De ellos Que lo quieran No hay nadie El poder individual De ella Y la nada Y además Es un estilo bastante conservador Muy años 30 Muy bien Ahora la pregunta Es que Y un poquito Estalineano Julio La enfermedad de Cristina La hace prácticamente Invulnerable Ahora vemos En una de las peleas Por ejemplo En el caso de Moyano A mi me da la sensación De que Moyano Estos días Cuando escuchó Lo de la enfermedad Se mandó a guardar Y digamos Cristina está ahora Digamos Vacunada contra Paros Por lo menos En lo que hace A administración pública Y a transporte público No sé En el caso de los privados Supongo que eso Seguirá como de costumbre Está vacunada Contra críticas Está vacunada Contra Contra Críticas Al estilo confrontativo Y de aniquilamiento De los medios de comunicación Funciona así La opinión pública No Yo no lo veo así Yo creo que hay Como todo gesto Ante Una debilidad Una sociedad Que se junta Y con gran madurez Dice No Silencio Apoyemos Sin ella Dentro de 90 días Va a estar bien Y la pelea Va a seguir igual Y después Como decían Los comunistas En la década del 30 Hay que votar Y seguir luchando Vos fijate Que este jueves pasado Que la presidenta Se iba a ir a Río Gallegos Para hacer transbordo En una situación así En una situación así Donde uno no sabe Donde el 46% De la población De este país No sabe Ni siquiera Si es cierto o no Lo que le pasa a Cristina Lo mismo que ocurre en Venezuela Donde los venezolanos La mitad de los venezolanos Duda que Chávez Tenga un cáncer En las redes sociales No solamente en las redes sociales Está este asesor político Venezolano JJ Rendó Que trabajó en esta campaña Aquí para Francisco de Narváez No le fue gran cosa Digamos Pero que es la esperanza Digamos De la oposición en Venezuela Él sostiene que el cáncer de Chávez Es invento Para que recupere Su imagen Que venía en picada Pero no usemos mucho La semejanza con Venezuela Porque tenemos diferencias Muy profundas Muy profundas Es tan grande Es tan grande Es tan grande Es infinita Venezuela no tuvo el peronismo Entonces Venezuela tiene Una fractura social profunda Y real Que nosotros no tenemos Desgraciadamente Además tampoco La idea del discurso único Que ellos imponen Con un 54% Tampoco es tan agresivo No es hegemónico No es hegemónico Digo La distancia con Venezuela Es muy grande Ellos están en el 45 nuestro En el 50 nuestro Están en esa fractura Ok Admito Y lo mismo pasa en Ecuador En donde Correa Está haciendo Digamos Metiendo presos A los periodistas críticos Pero no hizo una cosa parecida Sí, sí Pero las fracturas En esos momentos Es cuando la oligarquía Dice Los negros no existen Si la fractura De donde venía Es como Evo en Bolivia Cuando nosotros Cuando va el Che Guevara Que es nuestro héroe ¿Qué dicen los bolivianos? Este tipo es blanco Ese es blanco Y de la clase alta argentina Claro Nos va a liberar uno de ellos Entonces en Bolivia Hay una fractura Como había en Sudáfrica O como había Con los negros En Estados Unidos ¿Para que un país en serio Como Estados Unidos Después de la revolución negra Son casos de poner Obama presidente Nosotros seguimos discutiendo ¿Quién nos hizo la plaza? Supongamos Tampoco estamos condenados A un fatalismo geográfico Porque vos también tenés el caso De Perú Con Ollantumala Sí Muy bueno Era un monstruo Era un monstruo Que venía a estatizar No tenés el monstruo Más parecido a Lula 7% anual Sin inflación Con oposición Con medios Lo único que le preocupó A Ollantumala Es decirle Muchachos La minería Acá está ganando mucha plata Repartámosla Y se acabó No habló de estatizar a nadie Cosa que hizo Evo Y no hizo el señor Que se fue de Perú Que no lo hizo jamás Y tal vez Esa prevención Hay que decirlo esto Perú Con Alan García Con el anterior Ahora no me acuerdo Con Toledo Todos los años 7-8% de crecimiento Inflación cero Con lo cual Perú Sacó A 30% De la población De la pobreza No es menor Para terminar Probamos de hacer Fantapolítica ¿Qué pasa Si llegado Marzo Abril Mayo Finalmente Cristina se impone Desmembramos Cablevisión Metro Este programa Aquí en Metro No se va a poder ver Como tantos otros Por supuesto De los cuatro canales De aire Oficialistas Pasan a ser Los cinco Con lo cual No hay televisión abierta Crítica del gobierno Los diarios La Nación y Clarín No se pueden leer Por lo menos No en papel ¿Qué puede hacer La oposición O los que piensan Distinto Se van a hacer Escuchar De alguna forma Bueno En realidad El problema Que tenemos Más que esta Esta situación Tétrica Que estás contando Es la ausencia De una oposición Que plantee Un marco Un marco De pensamiento Distinto a este Acá están discutiendo Aspectos De la política Que hegemoniza La Presidente Entonces Mientras no tengamos Una oposición La agenda La impone La Presidente Mientras no tengamos Una oposición Que defina Sus ideas Y valores Y que diría A la sociedad Por qué está En contra De este modelo Solamente va a haber Aspectos secundarios Como si es Biner O es la Vicky Donda O detalles secundanciales Y respecto Del tema De los medios A mí no me preocupa Porque en todos Los lugares Bueno En América Latina El caso Venezuela Es un caso Que yo creo que estoy Estudiendo hace bastante Los medios Surgen La gente se expresa La gente busca Busca información Y busca medios De información Y después Estos últimos Tenemos una de las Últimos avances De los medios privados Le devolvió A los Kirchner Mucho poder No, no, no No exageré Esperemos que la cosa No sea tan grave Decíamosle lo mejor A nuestra presidenta Y quizá pueda también Pensar que la confrontación Con los medios No nos lleva a ninguna parte Julio Bárbaro Muchísimas gracias Guillermo Bertoldi Suerte con la campaña emocional Excelente libro Ahora vamos a seguir Y ver si realmente Llegó el momento De las redes sociales Y por ahí El gobierno llegó Incluso tarde A tratar de censurar A los medios Cuando la gente Ya está en las redes sociales No se vaya Seguimos en La Hora de Maquiavelo La pregunta es Bueno Plinte un panorama Sombrío No sé si es exagerado De una Argentina Sin medios Que puedan ser Digamos Independientes O críticos Del gobierno Algunos me dicen Ah Como de Julio Bárbaro Yo no sé Yo me permito Por lo menos dudar Y estamos con Guillermo Saldomando Guillermo Saldomando Es consultor El hombre Trabaja para la consultora MDG De Miguel de Godoy Es consultor Que conoce tanto El mundo de la comunicación Empresaria Como el mundo De la comunicación pública Y como los otros días Planteaba esto De que Ya el periodismo Perdió Algo que era Digamos Su máximo tesoro Que era La primicia La pregunta es ¿Las redes sociales Podrán ser Una alternativa A ese Sombrío Panorama Orwelliano Si querés Donde no hay Una mosca Que huele Y que critica El régimen Justamente creo Muy interesante Lo que vos dijiste Con el tema Que se está debatiendo Quizás El pasado La cuestión del papel Y la galaxia Utenberg Esta cuestión Del ayer Con la ley De medios Que habla De frecuencias Cuando hoy en día Internet Uno lo puede escuchar Ya se están vendiendo En Argentina Los smart tv Donde ya la gente Ni se da cuenta Si la tele Viene por cable O si viene por internet La televisión Prácticamente Los chicos de 15 16, 17 años No miran televisión Abierta Y no miran televisión En el aparato De televisión Y la miran En la computadora Exactamente Yo lo veo Mi hija de 13 La televisión Que ve mayoritariamente Es la de la computadora ¿Por qué? Porque evitan las publicidades Esto habría que ver Toda una estrategia También por la cuestión De las pautas publicitarias Que cambia esta cuestión Pero sin duda El periodismo decía Planteaba en ese artículo Que vos te referís Perdió la primicia Ese capital simbólico Quizás lo que le queda Es pelear por la Profundizar Por la investigación Por lo que va a venir Por explicar Lo que pasó Chequear Es muy importante todavía Eso Porque también A través de las redes sociales Claro Exacto Circuló mucho Como decimos los periodistas Mucho pescado podrido Seguro Y creo que se está haciendo Como diría el poeta Camino al andar En el sentido Que también las empresas Le tienen mucho miedo A lo desconocido En la cuestión De las redes sociales Si bien las consultoras También se están armando Y también es algo nuevo Por allí aparece un Twitter Diciendo algo Te voy a contar un ejemplo Creo que esto A la audiencia Le va a servir Un periodista No voy a dar el nombre Tampoco el cliente Estaba en una cola Y lo único que tuiteó Fue Esperando a mis hijas En la cola De tal lugar Me llamaron Urgente Crisis Que este periodista Que por qué cuestiona Está esperando demasiado Cómo podemos satisfacerlo En realidad Bueno Nos comunicamos con él No Estaba aburrido Tuiteé eso Lo planteé En realidad No estaba esperando nada Me atendieron fantástico No tengo nada que quejarme Pero hay un poco de paranoia En esta cuestión Sobre reacción Claro Creo que sí Es normal Cuando hay un medio No digo desconocido Pero sí nuevo Ahora ¿Circula tanto la información En las redes sociales En un país como Argentina En donde no todos Tienen acceso a internet? La verdad De acuerdo a las últimas cifras Y porcentajes Estamos muy bien En lo que es América Latina Sobre todo En lo que es La generación De 50 años Hacia abajo O sea De 18 a 50 años Hay mucha penetración En lo que es Facebook Twitter Obviamente Estamos hablando De centros urbanos Y gente por allí Con En algún nivel Socioeconómico Al menos De capas medias Con instrucción Pero Cada vez se va siendo Más accesible Hoy una tablet Que era Una cosa Parecida del siglo XXV Yo veo ofertas de tablets Por 900 pesos Por eso O sea Hoy en día Cada día es más accesible Es como decíamos Con algún economista Hoy en día en el mundo Es mucho más cara la comida Que la tecnología Totalmente Guillermo Bueno Vos ya sabés Como funciona el programa Por las dudas Le digo Nosotros terminamos Ahora aquí En Metro Y nos vamos Online Ahí tiene la web LahoraDeMachiavelo.com Por supuesto que puede meterse También en el canal De YouTube Tiene que ver Con lo que estamos hablando Exactamente Y tiene a la izquierda El reproductorcito Para repasar el programa Y a la derecha Esta entrevista Que vamos a seguir Haciendo con Guillermo Saldomando De MDG Con la pregunta De si Las redes sociales Pueden Como de hecho Lo están haciendo En países como No sé Como Ecuador Venezuela Pueden reemplazar A los medios En un sistema En donde No va a volar Una mosca Que no diga Loas Al gobierno Esperemos que no pase Pero todo apunta A que si va a pasar Y yo mientras tanto Bueno Me despido Les deseo nuevamente Feliz año nuevo Y como Bueno Desde hace ya Casi 10 años Le decimos La realidad Algún día vendrá Y se hará cargo De nosotros Pero aquí En la hora de Maquiavelo Lo que nos importa Es la percepción Chau Hasta la próxima hora De Maquiavelo Aquí por Metro Los domingos a las 22 Y usted sigue online Chau Y se hará cargo Y se hará cargo